Ver rodar a cientos de plantas como si huyeran de algo aterrorizó a un viajero que no pudo más que parar su vehículo para registrar tal fenómeno natural y luego subir el video a la plataforma de YouTube. El hecho ocurrió en una carretera de Bosma Montana en Estados Unidos, donde según el video publicado en YouTube, parece que las bolas de plantas cobrarán vida. El extraño fenómeno que hace rodar a las plantas a toda velocidad se produce en zonas desérticas y han sido propicias para la filmación de películas del oeste. La planta originalmente está sujeta al suelo como una hierba o un arbusto más, pero cuando la planta llega a la madurez se rompe la unión del tallo a la raíz, quedando a merced del viento. La planta es entonces una bola que es llevada por el viento a cualquier parte dejando semillas por todos los sitios que pasa. Esta planta es originaria de Rusia y se introdujo en Estados Unidos en el año de 1873 accidentalmente. Actualmente se encuentra en gran parte del mundo. En algunos lugares se la considera una peste y se lucha contra ella. Por otra parte, también puede ayudar a repoblar terrenos secos, ya que crecen fácilmente ahí y mejoran las condiciones de la tierra para otras plantas.